Hola, yo soy Lucas Juveje y hoy voy a enseñar para usted cómo hacer un pastel frío de maracuyá. Bien, hoy yo voy a enseñar todo paso a paso, son varias recetas, entonces fíjate bien para que no pierda ningún detalle. Vamos a empezar por la masa, que es una masa hecha en la licuadora, que es muy muy sencilla. Entonces voy a poner en la licuadora 200 mililitros de jugo concentrado de maracuyá. Después voy a poner 200 mililitros de aceite. Este aceite yo utilizo un aceite de girasol o de maíz. Vamos a agregar también 4 huevos y una taza y media de azúcar refinada. Vamos a poner todos estos ingredientes y vamos a prender la licuadora y vamos a dejar por cerca de 3 hasta 5 minutos para que se quede con un poco de volumen y fuera de eso es para derritir el azúcar, para que se mezclen bien todos los ingredientes y se quede homogéneo. Después vamos a sacar, poner un bol y vamos a agregar 2 tazas de harina de trigo, una cucharada de polvo para hornear y si usted quiere un color más lindo, puede agregar un poquito de colorante amarelo y yema, amarillo y yema, amarillo y yema porque así va a tener un color así como más del maracuyá. Si usted quiere, bien, si no, no es necesario. Entonces después que nuestra masa esté lista, vamos a ponerla en un molde rectangular. Este molde tiene 30 centímetros de largo por 24 de ancho. Vamos a poner el desmoldante en la parte de abajo del molde y vamos a poner la masa. Vamos a llevar al horno precalentado 180 grados por cerca de más o menos unos 30 minutos. Vamos a hornear y después de eso vamos a dejar, a sacar del horno, dejar enfriar para utilizar. Ahora vamos a hacer un almíbar para que se quede este pastel muy húmedo. Entonces, para hacer el almíbar, vamos a poner en una olla una taza de azúcar refinada, 200 mililitros del agua y 200 mililitros del jugo de maracuyá. Entonces vamos a poner todo, mezclar bien y llevar al horno y dejar hervir por unos 3 minutos. Es importante hervir para que no se dañe muy rápido. Vamos a reservar, dejar enfriar también y ahora vamos a hacer nuestra mousse, que va a ser nuestro relleno. Entonces, para la mousse, yo voy a utilizar 300 mililitros de chantilly batido. Entonces voy a batir el chantilly y voy a reservar. Voy a hidratar 12 gramos de gelatina sin sabor y 50 mililitros del agua. Es importante usted poner la gelatina y dejar como unos 3 hasta 5 minutos también para hacer la hidratación de la gelatina. Y después vamos a llevar esta gelatina para el microondas por cerca de más o menos 15 segundos, 20 segundos en el máximo, para no hervir, diritir, pero no se puede hervir la gelatina. Después de eso vamos a poner en un bol una lata de leche condensada de 395 gramos. Vamos a agregar 200 mililitros de jugo concentrado de maracuyá. Vamos a mezclar bien. Después vamos a agregar la gelatina, que está ya hidratada y disuelta en el microondas. Vamos a agregar la gelatina, mezclar bien. Vamos a agregar 200 gramos de crema de leche. Agrego la crema de leche. Y después, por último, vamos a agregar nuestro chantilly, que ya está batido y reservado. Vamos a agregar, mezclar bien y ahí tenemos nuestra mousse ya lista. Y ahora vamos a hacer nuestra cobertura. Para hacer nuestra cobertura vamos a hacer un ganache. Y para eso yo voy a utilizar 200 gramos de crema de leche y 200 gramos de chocolate medio amargo. Entonces voy a poner el chocolate en el microondas. Vamos a dirigir cerca de más o menos unos 40 segundos hasta un minuto. Vamos a dirigir bien y después voy a agregar la crema de leche. Y ahí ya tengo nuestra cobertura lista. Y antes de hacer el montaje, quiero hablar que si usted no está acá, inscríbe en mi canal. Entonces suscríbase ahora mismo. Clique en la campanita para recibir una notificación. Toda semana tenemos videos nuevos acá. Y en la descripción hay un enlace para entrar en mi grupo de WhatsApp. Este grupo es un grupo exclusivo que por ahí usted va a recibir varios contenidos a respecto de repostería, recetas, clases, todo. Mis cursos online, todas las informaciones por ahí ustedes van a recibir. Entonces para hacer el montaje de nuestro pastel, nuestro postre, nosotros vamos a sacar el pastel del molde. Vamos a cortar en medio. Después voy a humedecer con el almíbar. Voy a hacer el montaje adentro del molde mismo. Voy a poner el almíbar. Después vamos a poner nuestra mousse. Después vamos a poner el pastel nuevamente, la masa. Vamos a humedecer con el almíbar. Y por último vamos a poner el ganache en la parte de arriba de nuestro pastel. Después de eso vamos a llevar para la nevera mínimo tres horas. Entonces vamos a dejar ahí porque la mousse tiene que tener consistencia. Y este pastel es un pastel frío. Entonces es rico, es sabroso que usted coma el frío. Entonces vamos a dejar en la nevera por cerca de tres horas. Y después de eso podemos sacar y cortar los trozos. Entonces puede ser vendido en trozos. Puede ser el montaje también ya indesechable. Este postre es así muy rico para usted hacer para su casa. Y también hacer para venta en delivery también a domicilio. Usted puede vender. Es un postre muy, muy sabroso, muy rico, con sabor tropical del maracuyá. Y que se quede así muy mousse. La masa es muy blandita, así esponjosa. Usted tiene que hacer para probar. Sí, que es muy bueno. Y cuando usted hace este pastel, esta masa, esta receta. Saque una foto y publique en mi Instagram con restegg.lucaspioveggio. Porque yo quiero mirar lo que ustedes están haciendo de las recetas que yo estoy enseñando aquí en mi canal. Y hasta nuestro próximo video.